Muy buenos días, mucho gusto, me llamo Melissa, vengo de Columbus, Ohio, tengo 22 años, tengo orígenes de Michoacán, México, y también ya llevo casi un año y dos meses ya perteneciendo a la comunidad del CBCP. Entonces, hoy lo que vengo a compartir, mi gente, nosotros estamos queriendo tener un encuentro más con la Palabra de Dios, un desarrollo hacia querernos enamorar más de su Palabra, vamos a mirar cómo nos va a estar hablando mediante este curso, tu salvación también. Entonces, porque como todo tiene un comienzo, todo tiene un principio, desde el momento en que nosotros somos concebidos en el vientre de nuestra madre, y hasta las pequeñas flores que apenas van a florecer, o todos los insectos también que van a tener una misión también en la tierra, todo, todo, todo tiene un comienzo. Entonces, por eso vamos a comenzar también desde el comienzo de la Biblia, pero para poder hacerlo vamos a tener que también ponernos en oración para que podamos tener esta gracia que Dios nos concede a través de los Salmos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 8. Entonces, vamos a comenzar. Señor Soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra, tu gloria se extiende más allá del cielo. Con alabanza de los pequeños, con los niñitos de pecho, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos, para acabar con rebeldes y adversarios. Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste, y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un dios, lo rodeaste de honor y dignidad, le diste autoridad sobre tus obras, lo pusiste por encima de todo, sobre las ovejas y los bueyes, sobre los animales salvajes, sobre las aves que vuelan por el cielo, sobre los peces que viven en el mar, sobre todo lo que hay en el mar. Señor Soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te agradecemos por tu inmensa bondad con nosotros, tu amor y misericordia que nos has permitido ahorita tener ese aliento de vida, que tú nos has compartido, que también podremos así contemplar tu presencia a través de tu creación que has creado para nosotros, también para que todo lo que aprendemos a través de este tema lo compartemos con los demás que nos rodean, para que también puedan experimentar tu gran amor y bondad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, entonces, como había mencionado, todo tiene un comienzo, ¿verdad? Entonces, el tema Dios creó todo lo que existe. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar el capítulo 1, versículos del 1 al 2. Y si lo tienen, también pueden acompañar. Entonces dice, en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Toda era un ahumar profunda, cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Palabra de Dios, te lavamos Señor. Entonces, aquí desde el comienzo, como lo ha dicho el versículo 1, Dios creó el cielo y la tierra. Entonces, eso significa que nada más tenemos un solo Dios creador. No tenemos que Dios de sol, que Dios de la flor, que Dios del fuego, que Dios del aire. No, es nada más un solo Dios creador. Porque si nos ponemos a pensar, ok, si hay muchos Dioses que han creado todo lo que nos rodea, entonces, ¿cuál es el que es más de todos? ¿Cuál es el que es más omnipotente que ellos? ¿O cuál es el que tiene más poder y tiene su dominio en toda la tierra? No, 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 no. Quizás los griegos aceptaban esa creencia, pero nosotros tenemos nuestra fundación aquí, como les dice en su propia palabra, que Dios creó. Y así como él creó, también tomó esta nada, esta forma que no tenía ni belleza, esplendor, y en sí su espíritu movía sobre el agua. Quiero que se pongan a imaginar cuando pues nada había existido, que no había pues nada más que oscuridad. Entonces, los invito a que cierren sus ojos por un momento y así nada más pueden escuchar el silencio, pueden mirar nada, quizás el reflejo de la última cosa que han visto todavía está allí, pero así es como pudo haber sido el comienzo, el inicio de todo, que no hay nada ni de belleza, ni esplendor. Y así es como Dios tomó eso y después lo convirtió en algo, por eso vamos a continuar en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos de 3 al 8. Y todavía, si pueden mantener sus ojos cerrados, por favor. Entonces Dios dijo que haya luz, y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad, y la llamó día. Y a la oscuridad la llamó noche. De este modo se completó el primer día. Después Dios dijo que haya una bóveda que separa las aguas, para que éstas queden separadas. Y así fue. Dios hizo una bóveda que separó las aguas. Una parte de ellas quedó debajo de la bóveda, y otra parte quedó arriba. A la bóveda la llamó cielo. De este modo se completó el segundo día. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Entonces, ahora sí pueden abrir los ojos, y se van a dar cuenta, ¡guau! Pues, o pueden pensar, no me había dado cuenta qué tan hermosa estaba mi casa, o qué orden necesita ahorita la casa, o cuánta luz hay ante todo. Eso es lo primero que notamos como seres humanos. Porque al estar mucho tiempo en la oscuridad, como que lo que más te impacta es la luz. Porque eso es penetrante. Es, pues, lo que se argumenta, que la luz es más rápida que el propio sonido. Por eso, cuando hay una tormenta o algo, primero ves la luz, y luego se retomba toda la tierra, ¿verdad? Aquí se demuestra que Dios, al separar la luz de la oscuridad, demuestra su grandeza, demuestra su benevolencia. Porque así es como se completó el primer día. Y después es cuando el piso separar las aguas y la bóveda, que viene siendo el cielo. ¿Y por qué tomar esta orden? Porque cuando hay orden, es cuando todo lo demás se va a quedar en su propio, se queda en su propio lugar. Y eso es lo que nos ayuda a poder después hallarlo, a buscarlo. Entonces, por eso hay una enseñanza que tenemos en nuestra comunidad que dice, cuida del orden, y el orden te cuida a ti. Entonces, al mantener esa orden, vas a, allá que la vida se va a hacer más, no fácil, pero se van a facilitar las cosas. Porque cuando uno tiene todo ordenado ahí en su casa o en su cuarto, entonces, hasta se refleja lo que uno tiene en nuestro interior. Por ejemplo, había una vez, en los cursos pasados, una señora que ya pertenecía a los cursos, y decía a ella que, pues, ella antes de tomarlo, este primer curso, este primer tema, que su casa, pues, no estaba muy ordenada, llevaba tiempo sin confesarse, no llevaba una buena relación con su esposo, o calía en la depresión y en la ansiedad. Y después de que alguien le fue a llevar la atención, uy, si te ayudo a limpiar la casa, mira, mejor toma la iniciativa que también vayas a la iglesia, a que te confieses, siempre cuando tienes esa disposición y esa disponibilidad. Y así, poquito a poquito, fue no nada más manteniendo la orden dentro de su interior, sino también dentro de su casa. Porque después de que todo fue acomodándose, todo fue de acuerdo en su lugar, y hasta el aire que se respiraba era como nuevo. Y ese dio cuenta, wow, no me había dado cuenta de algo tan sencillo que pude yo llevar a cabo en mi casa. Y así, aún se fue transformando mi vida. Porque eso así, eso es, Dios es un Dios de orden, de un Dios de bondad, porque aquí como lo dijo, que vamos a ir descubriendo que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Así es nuestro Creador, que nos quiere compartir su bondad a través de su grande creación. Entonces, por eso no hay que tener que ir tan lejos, o viajar tan lejos, para poder ver las maravillas de Dios. Por ejemplo, los astronautas que quieren ir hasta la luna para poder ahora sí contemplar todo el planeta Tierra, y así poder ver la grandeza de Dios, cuando en realidad puede estar dentro de nuestra propia casa. Que veo a mis hijos, veo a las plantas que tengo allí en mi casa, voy a morir a mi patio, me voy a un parque. Esas también son las maravillas que Dios ha creado para nosotros. Entonces, para poder contemplar lo que aún así esté más cerca a nosotros, y no tener que ir hasta, hasta, fuera de este planeta para ir allá, ver que Dios está en los espacios, cuando está muy cerca de nosotros. Entonces, por eso, en el próximo versículo, que viene siendo del libro del Génesis, capítulo 1, versículos del 9 al 25, del versículo 9. Entonces Dios dijo, que el agua que está debajo del cielo se junta en un solo lugar para que aparezca lo seco. Y así fue, a la parte seca Dios la llamó Tierra, y al agua que había juntado la llamó Mar. Al ver Dios que todo estaba bien, dijo, que produzca la tierra toda clase de plantas, hierbas que den semilla, y árboles que den fruto. Y así fue, la tierra produjo toda clase de plantas, hierbas que dan semilla, y árboles que dan fruto. Y Dios vio que todo estaba bien. De este modo, se completó el tercer día. Entonces Dios dijo, que haya luces en la bóveda del celeste, que alumbran la tierra y se paran el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días, los años y las fechas especiales. Y así fue. Dios hizo las dos luces, la grande para alumbrar de día, y la pequeña para alumbrar de noche. También hizo las estrellas. Dios puso las luces en la bóveda del celeste, para alumbrar la tierra de día y de noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y dio que todo estaba bien. De este modo, se completó el cuarto día. Luego Dios dijo, que produzca el agua toda clase de animales, y que haya también aves que vuelan sobre la tierra. Y así fue. Dios creó los grandes monstruos del mar, y todos los animales que el agua produce, y que viven en ella, y todas las aves. Al ver Dios que así estaba bien, bendijo con estas palabras a los animales que había hecho. Que tengan muchas crías, y llenen los mares, y que haya muchas aves en el mundo. De este modo, se completó el quinto día. Entonces Dios dijo, que produzca la tierra toda clase de animales, domésticos y salvajes, en los que se arrastran por el suelo. Y así fue. Dios hizo estos animales, y vio que todo estaba bien. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Entonces, aquí se nos está revelando una gran orquestra de todos los participantes de esta creación. Tenemos que los insectos, las aves, todo lo que se arrastra por el suelo, los monstruos del agua, los animalitos salvajes, domésticos. Las plantas, ante todo, también, que se está exponiendo a lo que viene siendo un gran pedazo de obra de arte. Así comenzamos, con nada, con un vacío, una oscuridad, y después Dios lo va transformando. Y él ve que está haciendo, que es bien, es bueno, porque todo lo que viene de él es bueno. Y es como así se va revelando toda esta belleza en nuestro planeta Tierra. Y así como dice aquí que se refleja que Dios que todo lo que hizo, pues fue con amor, y pues fue para que nosotros también pudiéramos también usar nuestros sentidos y poder contemplar todo lo que él ha creado. Por eso los invito que, pues después de este tema, o después cuando tienen una chancita, vayan afuera, vayan afuera. Y como me lo había compartido antes a un compañero, que él se llevaba a su silla y en vez de sentarse, no, él se acostó encima de la silla, por eso que eran esas aquellas que doblan. Y se acostó en el suelo, y allí nada más se puso a mirar afuera. Y uno piensa, pero pues se ve que está haciendo nada, se ve que no está trabajando, no hay sudor, entonces se ve que está gastando el tiempo, pero no. Sin embargo, es una manera que también podremos nosotros también participar en oración, un diálogo con Dios a través de su creación. Nada más ponernos a pensar, wow, cuánto tiempo Dios ha puesto en crear el pasto, que en los árboles, especialmente porque en California aquí hay diferentes tipos de árboles y de flores en comparación de donde yo vengo. Entonces, reconocer que Dios es el presente hasta en esos pequeños detalles, ¿verdad? Y también en cómo Él se va revelando, porque pues en sí no es como de día a la noche o de la mañana a la noche, así que tan rápido que fue creado todo. Sin embargo, tomó su tiempo y lo hizo con Corde, Él vio que era perfecto. Pero así también, pues nosotros que tenemos nuestros cinco sentidos, que tenemos la vista, el oído para escuchar las canciones de los pájaros, para poder nosotros ver los pájaros, hasta tenemos nuestros manos para poder sentir las flores, las hojas, y hasta respirar lo que viene siendo, cómo huele la primera primavera en California, o cómo huele el otoño después de la lluvia, o algo así, algo creativo para que nos enamoren más de su creación. Y así es como Dios, Dios siendo todo esto, pero con bien. Entonces, por eso viene ahora lo siguiente, cómo nosotros nos defendemos ante las supersticiones, que viene siendo, ok, pues, ok, yo tengo mucha fe en la creación, por eso le tengo fe a la pata del conejo, le tengo fe al ojo del venado, le tengo fe a las limpias que me hacen después de que me hagan hecho mal, que el huevo aquí por allá, pero eso, eso hermanos, no nos lleva a realmente profundizar lo que viene siendo Dios en su gran poder. Porque si Él lo ha creado, es para el bien, y en sí, Él es el que tiene poder para hacer todas las cosas, para también llevar a cabo la salud que queremos, o para también que escuchen nuestras oraciones, cuando estamos queriendo también obtener ayuda, que no nos está yendo muy bien, pero si no, para que más bien nos fortalece, para poder afrontar esa situación. Esas supersticiones no es para una persona que está queriendo jugar con la fe y vestirle un poco de, ok, del mundo. No, Dios es así como un ser puro y bueno, y también nos compartió eso, por eso también tenemos que también reflejar un poco de lo que Él nos ha dado. Entonces, no sé si también todavía se siguen creyendo en eso, porque es más, fue más común de nuestra infancia o nuestra adolescencia que nos fueran encolgando esas supersticiones, pero que en sí no nos acerca a Dios, más bien nos aleja de Él. Es más común en México, y nos traemos esas creencias de México para acá. También que, oh pues, las plantas también nos sirven muy bien, como la marihuana que la podremos fumar, o los opioides que también se están haciendo muy populares entre los quienes están experimentando mucho dolor, pero no fue creado con ese intento. Dios lo hizo para que quizás también, como todo lo creo, bueno, el hombre es lo que lo hace con su mala intención, que, ok, lo voy a usar para que me distraiga, o lo voy a usar para que me quite este dolor, pero es algo al que Dios nos está queriendo comunicar algo también más profundo. Por eso, los invito a que, si tienen supersticiones o quieren compartir algo que quizás nos ha inquietado mucho, adelante, hasta además es una pregunta de tarea también, que escriben cuáles supersticiones he creído y cuáles les he tenido fe, y ahora, cómo voy a ver viendo que, pues, no es algo que me va a acercar hacia Dios. También, tres cosas en que Dios ha creado, que no fue creado por los hombres. Vamos a buscar en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos del 26 al 28. Y dice, Entonces dijo, Ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y mujer los creó, y les dio su bendición. Tengan muchos, muchos hijos. Llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves, y a todos los animales que se arrastran. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Entonces, si tomamos desde el versículo 26, ahí dice, Ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, quisiera invitarlos a que se pongan a reflexionar y pensar, Ok, si Dios, nuestro creador, estuvo presente allí para poder crearnos, ¿a quién se pudo haber referido cuando lo estaba diciendo? Él se estaba refiriendo a Dios Padre, Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Los tres, las tres divinas personas a quienes nosotros reconocemos que es un solo Dios, uno y trino, es el que estuvo presente en nuestra creación. Entonces, hagámoslo a nuestra imagen. Hagámoslo con nuestra inteligencia, razonamiento, libre, y sobre todo, con la capacidad de poder amar. Entonces, eso es algo que nos distingue en comparación a las otras criaturas y la raza de la creación que Dios ha creado. El poder amar. Entonces, Él nos dio esa capacidad que nos distingue de todo lo que Él también ha creado. Pero, sí, reconocemos que entre las mascotas, pues se puede llevar a cabo un amor, entre los mismos chimpanceses, también se puede llevar a cabo un amor, pero nuestro amor va más allá, es más incondicional. Entonces, a nosotros también ser llamados para también llevar a cabo un amor más grande, que a veces también puede superar nuestros propios límites, es porque es un reconocimiento o recordarnos que, ok, pues Dios me ha creado para más, Dios me ha creado con este don, y así poder llevar a cabo su misión. Que dice, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó, y les dio su bendición. Entonces, ¿cuál es la misión del hombre y la mujer aquí en el mundo? Es para también procrear vida aquí en la tierra, ayudarle a Dios a que tengan muchos, muchos hijos, porque esa es parte de la misión que Él les ha encomendado aquí en la tierra. Pero, en sí, también llevar a cabo el sacramento del matrimonio, porque aquí les dio su bendición. Entonces, para aquellos que piensan que el matrimonio, pues, es nada más para que, pues, se tenga la fiesta, nada más para llevar a cabo un ritual más, nada más es parte de la tradición, ¿no? Aquí tenemos bíblicamente, aquí en el libro de Génesis, que el matrimonio es más allá. Es que, ahí se está haciendo, no solamente el sacerdote testigo, está representando a Cristo ahí como testigo. Reconocer que, en ese sacramento, Dios está allí presente, y también queriendo reconocer, ok, si ellos se presentan ante mí con este acto de amor muy grande, es porque, pues, en realidad, mente sí se aman. Es para que beben juntos en comunidad. Y les dio también este don de poder dominar a los peces, y a las aves, y todos los animales. Entonces, no es para que también nosotros nos sobrepasamos con nuestro propio poder. Hay aquel que, pues, se le da el poder, y ya no lo vuelves a poder reconocer, porque es como si le das a alguien mucho dinero. Vas a ver cómo es su carácter, en realidad mente, cuando le des tanto dinero y tanto poder. Así como nuestros gobernantes y líderes ahora en nuestra sociedad, diles qué es lo que los motivó para tomar esa posición, o para ayudar a la gente, para poder hacer un cambio en la sociedad. Pero, en realidad mente no vemos ese cambio que tanto deseamos. Ellos lo vieron como un provecho y un beneficio propio para poder así tomar a cargo de las responsabilidades que en sí no se ven y no son muy realistas, y hacer falsas promesas. Pero también, si tanto queremos nosotros tomar posesión de la creación, no dejar que la misma creación nos domine a nosotros. Aunque no va a suceder, pero la piel de león o la piel de tigre es muy valiosa. También los dientes de elefante también son muy valiosos. Pero en sí también se disminuyen los sentimientos de estos animalitos, que también son criaturas, y creación de Dios, para que el hombre también se pueda beneficiar y tener provecho de lo que puede obtener, porque son muy vulnerables. Obviamente se van a defender, pero el hombre se cree más porque tiene pistolas, porque tiene armas, porque tiene algo tranquilizantes. Pero en sí la naturaleza no es algo que puede perdonar tan fácilmente. Nos puede perdonar Dios, nos puede perdonar el hombre, nos puede perdonar hasta lo que nosotros quizás hicimos con intención mala, pero la naturaleza nunca nos va a perdonar si es que queremos agredirla. También, como lo dice aquí en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, dice, Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma y supló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en ser viviente. Palabra de Dios, te la vamos Señor. Aquí nos hace recordar que de la tierra somos y en tierra nos convertiremos, así como para los que también somos partícipes de la misa del miércoles de ceniza, que antes de ponerte la ceniza, dice, ok, polvo eres y en polvo te convertirás. Porque eso es, así es nuestra vulnerabilidad. Somos muy vulnerables. Este cuerpecito tan cute es para que después los gusanos se lo van a andar comiendo, ya después de nuestra muerte de nada nos va a servir. Pero, sin embargo, es para que recordemos, ok, esto es temporario. Esta vida que vamos a pasar por aquí. Para que después Dios nos va a pedir, ok, cuánto amaste, cuánto diste a conocerme allá afuera, cómo, de qué usaste mi creación, cómo lo usaste para poder contemplarme y alabarme. Y es porque su gran amor lo dio a conocer a través de cuando nos sopló en la nariz para darnos vida. Es para reconocer que así es como tenemos vida. Nada más a través de él. Porque como comenzamos con el mundo, que era nada, un vacío, la oscuridad, para que Dios después se interponiera y empezó a crear y dio a conocer que a través de su creación después puede existir el hombre. Entonces, el hombre no es nada sin Dios. Para poder concluir, vamos a buscar en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos del 18 al 24. Dice, Entonces, Dios el Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo. Mientras dormía, le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne. De esa costilla, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual al verla dijo, Esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos. Se va a llamar mujer porque Dios la sacó del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos llegan a ser como una sola persona. Palabra de Dios, te la damos Señor. Por ejemplo, allá en el Cristo del desierto, nos agrupan a todas las hermanas y a todos los hermanos separados, pero juntitos. A que vivimos esta experiencia juntos, que al trabajar en la huerta, que al trabajar en el viñedo, en el establo, cocinar en el fogón, que lavar a mano, que trabajar en el día. Es para que nosotros también, cuando vivimos esta experiencia, todos sabemos por lo que estamos pasando, sentimos igual, que extrañamos nuestra familia, que la comida de antes en casa, nuestros propios trabajos ahí en casa, nuestras comodidades. Pero sin embargo, Dios nos da el otro ser humano para poder amar. Y en sí, es como nosotros podremos dar a, a recordarnos que, ok, Dios me creó, ok, y cuando vea a otro ser humano, oh, como el Salmo 8, oh, wow, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Pues lo hiciste casi como a un Dios, lo coronaste de dignidad, de gloria, y así es como nos podremos recordar que, pues, Dios siempre está presente entre nosotros, porque es entre yo y otra persona, y otra persona, y todas las personas. Porque cuando, porque la soledad no existe, en sí es, es algo que se está queriendo manipular nuestra mente, hacernos pensar, ok, somos seres, criaturas semejantes a Dios. Y entonces, cuando Dios le dio este trabajo, él no se quejaba, diciendo, oh, pues, pues no me da ganas de nombrar todos estos animales, pero, sin embargo, lo hizo, y les dio nombres, para que se quedaran con esos nombres, y fueron miles y miles de especies que tuvo que nombrar, y él solito. Entonces, yo, si me tocara, pues, cocinar en el fogón, o nombrar a 122 especies, pues, preferiría cocinar en el fogón, es que, pues, algo que nos cuesta, si nos esfuerza, es para también nosotros poder alcanzar la santidad, a través de ese medio, pero siempre y cuando también lo hagamos con amor. Y, y para poder concluir, de, que, ah, Dios sacó a la mujer del hombre, la sacó, ni muy arriba, ni muy abajo del hombre, sin embargo, fue en la costilla. ¿Por qué? Porque, sí, dicen que, oh, porque está cerca del corazón, que es romántico, o le sacó la costilla, y no el pie, porque el pie lo ocupa para caminar, no, es para que nos reconocemos, nos recordemos que Dios nos hizo seres iguales. Sí, es, es importante reconocer, ok, que a veces el hombre de la familia es el que tiene, eh, la última palabra, en, en tomar una decisión, o también es el que se, ah, se, se trabaja y se esfuerza para conseguir los bienes para el hogar, pero la, la mamá también, o la mujer también tiene en sí una muy grande responsabilidad, tiene también su rol, también dentro de esta familia, porque se ocupan dos para poder formar una familia, y, no puede ser un hogar si no, 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 en sí no tiene la, la familia bien formada, por eso, el hombre deja a su padre, a su madre para unirse a su esposa, y los dos lleguen a ser como una sola persona, y así es como, Dios ha revelado su gran amor con nosotros, para que también, no solo nos quedemos con ese amor, sino también nos demos a conocer, por eso, les invito a que amen a sus esposas, aman a sus esposos, si están casados, o si no, esperen, y mantenganlo en oración, porque, es así como también, Dios se, se va revelando dentro de una familia, especialmente cuando hay esas virtudes, y esos anhelos de querer ser una familia santa, también, en recordar que Dios hizo todo esto, en, 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 su gran amor, por eso, vamos a, queremos concluir con una oración, queriéndole agradecer a Dios, por su, grande misericordia con nosotros, y por darnos a conocer también de su palabra, en, 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 agradecemos en esta tarde, que nos has concedido, para poder aprender más, sobre tu palabra creadora, tu palabra que transforma, tu palabra que nos permite, a, querer cambiar nuestra forma de pensar, y así también llevar a cabo este amor y misericordia, que nos has demostrado, no solo dentro de nuestro hogar, Señor, sino también allá afuera, para que demos testimonio de, la gran, ah, obra que has, ah, hecho también en nuestras vidas, así como nos has creado, únicamente, también es para que también te podamos servir, de una manera que te agrade, en la manera en que tú ves que, es posible, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, pues muchas gracias por querernos acompañar, vamos a querer también, seguir continuando con los cursos, para que también, mediante, vayan aprendiendo más sobre la palabra de Dios, también vayan reconociendo, como Dios ha actuado en nuestras vidas, y como se va desarrollando nuestra propia historia de salvación, gracias, y está, vamos a poder kayak,